¡Qué bueno que nos siguen acompañando en la Comodidad de su Hogar! Y ahora les llevaremos la participación de Rancho San Rafael del Estado de Chiapas, que con gran poder de convocatoria, el público asistió en gran número a verlo. Y como es una traición en esta agrupación, iniciar con el máximo dirigente de esta agrupación, Rafael Castillejo Zulig, en lo que es la cala de caballo, y en tres tiempos deja huella 16 metros. Observen la manera de meter los cuartos traseros de este ejemplar, perfectamente llevado en la rienda. Se lleva 12 adicionales del movimiento de punta, dos del lado derecho, dos del lado izquierdo, uno de medio derecho, uno más de medio izquierdo, para 38 puntos, cuatro de infracción, 34 totales, y así los campeones del Estado de Chiapas iniciaron su participación en el Nacional Charro. Héctor Cadena remolinea hacia adelante en su primera oportunidad, acierta sobre los cuartos traseros con cuatro adicionales de la madera, uno más de distancia y uno de canilla para sumar 26 puntos de este pialazo con distancia. En el coleadero sumaron 95 tantos, donde Rafa Castillejo Zulig derriba lo que es su segunda oportunidad de 10 con uno adicional de la distancia, y en la tercera se luce con redonda de 12 con uno de distancia para 13 puntos, apretando la mano y haciendo girar al toro sobre el lomo. Y empatados con 34 puntos, los siguientes dos coleadores. Y es nada más ni nada menos que Manuel Bermúdez Cordero, que derriba 12 con dos de distancia, su segunda oportunidad de 14 unidades, y en la tercera también redonda de 12, pero ahora con uno de distancia para 13 puntos y los 34 referidos. Y cerrando el coleadero con mucha energía, Hermenegildo López derriba la primera oportunidad de 12 con uno de distancia para 13 puntos, y en lo que es su segunda, también redonda de 12 con uno de distancia para 13 unidades, 34 totales de los 95 que lograron en esta faena. Con 155 que acumulaban hasta ese momento, lo que fue la participación de Noé Sánchez en el jineteo de toro, saliéndole perfectamente montado, base de 14, dos del pretal de Gaza, quita de pretal de erigero, uno más de la quita del pretal natural, uno de bajarse sin ser lazado, 19, pero con tres de infracción, 16 totales. Y en la terna lograron 55 bonos, a través de Francisco Muguel con lazo de cabeza de 27, y del pial de ruedo se encargaría Mere López, calificado de 24 puntos, asegurando la faena, ya que se requería ejecutar la misma. Vamos a ver la participación de Adán García en el jineteo de Yegua, una base de 18, es decir, la Yegua le reparó con base de buena, tres por el pretal de Gaza, uno de la quita del berigero para 22 totales, la manera de que Adán se impone sobre la greñuda. Y de ahí pasamos a las manganas a caballo, donde únicamente tuvo fortuna Mere López en la tercera oportunidad, de 27, con dos de tiempo para 29 totales, y lo que prácticamente les hubiese cambiado la suerte en este campeonato nacional, el paso de la muerte de Hugo García, hace contacto con la Yegua, aguanta los primeros reparos que le manda la misma, incluso la cuartea, sin embargo, lo empieza a descomponer durante la carrera y los reparos que le envía, lamentablemente no logra mantenerse en los lomos de la greñuda, es derribado y el paso fue calificado con cero unidades. Y de ahí pasamos a Rancho San Pablo del Estado de Jalisco, donde lo más destacado en su participación en este nacional, fue el subcampeonato nacional que lograron en Piales, donde Ramón Zamorano Valencia, acierta la primera oportunidad de 26 puntos, chorreando y deteniendo perfectamente la carrera de esta poderosa Yegua, y en su tercera oportunidad, remolineando hacia adelante, lamentablemente, acierta Pial de Berijas con una base de 16, 4 de la madera, 2 por tirar con 2 metros de distancia y 1 de canilla para 23 totales, 49 subcampeón nacional. Y desde el Estado de Coahuila se presentaron los compadres de Monclova, teniendo gran participación en este campeonato, iniciando con la cala de caballo de Oscar García Flores, que los jueces calificaron de 35 puntos, la manera en que se desprende del fondo del partidero, y deja huella de cuartos traseros en dos tiempos, 16 metros muy cerca de las líneas laterales, sin embargo, la punta le fue calificada de 13 puntos, 3 del lado derecho por pivotear sin despegar el cuarto, 2 del izquierdo para 38 puntos, y 3 de infracción, 35 totales. Y en el coleadero destacó Carlos Jandal Santibáñez, con esta redonda de 12, con un adicional de la distancia para 13 puntos, y de ahí dar paso al jineteo de toro, donde Gerardo Escobedo Guillén obtiene el tercer lugar nacional. Como vemos, le sale a una mano un toro que le responde con buenos reparos, de ahí la base de 18, uno del berijero, bajarse sin ser lazado, 22 y uno más de tiempo, 23 totales, 119 acumulaban hasta ese momento, y una muestra más de que la charrería se debe practicar en familia, es la terna en el ruedo de esta gran agrupación, donde Martín Perea Moreno, padre, acierta en el lazo de cabeza, y sus hijos Martín Perea Mijares y Sebastián Perea Mijares, entran como 2 y 3 en lo que es la terna. Observen el espectacular floreo de Martín Perea Mijares, lamentablemente este lazo que remata en forma precisa, es descalificado por los jueces del evento, debido a un error, ya que los ayudantes al momento de limpiar la terna, fueron quienes hacen contacto con el toro, y lo derriban por tal motivo, es descalificado. Sebastián Perea Mijares, el más pequeño de la dinastía, quien a pulso se ganó al público, con este lazo de 10, con 3 de floreo y 1 de la segunda oportunidad, se lleva 13 puntos, pero observen la manifestación del público, que hacía el lleno en este foro Chiapas, al reconocer la gran calidad de Sebastián en el floreo. Y en lo que fueron las manganas a pie, Martín Perea, realiza la primera oportunidad, con base de 12, 10 de floreo, y 1 por derribar alrededor del cuadril, rematando de bigotona, para efectos del asador zurdo, 23 totales, y logra un derribe más, en la tercera oportunidad, observen la manera de meter la mangana, llevarse la riata al cuadril, cerrar en forma precisa, y no lo mueve, un centímetro la yegua, bueno el tirón que tiene Martín, en cuanto a manganas a pie se refiere, ya en las manganas a caballo, Martín Perea Mijares, acierta la segunda oportunidad, de 16, con 12 adicionales al floreo, voltea a ver el tranco de la yegua, los arreadores se la llevan, aquí el momento en que voltea el caballo, la pierde de vista un instante, pero acierta en los cuartos delanteros, 28 puntos, y logra el subcampeonato nacional, en esta especialidad, en esta categoría, al meter mangana de 14, con 11 de floreo, para 25 y 3 de tiempo, 56 totales, y así finalizar la participación, de los compadres de Monclova, y otro de los equipos, del estado anfitrión, ahora el trébol, es quien participa, en esta gran agrupación, inició con la cala de caballo, a través de Manuel Bermúdez Alvores, en esta ocasión, se desprende a toda velocidad, del fondo del partidero, y aprovechando las buenas condiciones, del rectángulo de cala, deja huella en 3 tiempos, recorriendo 15 metros, para todos ustedes, con el ángulo desde la mirandilla, por este movimiento, se lleva 11 adicionales, 3 del derecho, 2 del izquierdo, para 36 puntos, infraccionado, con 3 unidades, para 33 totales, finalizando, con el tradicional saludo charro, vamos a ver, lo que fueron los piales, destacando Pablo Jiménez, en la primera oportunidad, con este pial remolinado, hacia adelante, calificado de 20 puntos, deteniendo en forma clara, la carrera de la yegua, en el coleadero, también destacaron, a través de Carlos Avendaño Bermúdez, con esta redonda, de 12 puntos, en lo que fue su primera oportunidad, y el tercero, de los colegadores, Juan Ortega Prieto, también derribando, redonda de 12 puntos, ya cerrando las puertas de ruedo, la participación, en el jineteo de todo, de Luis Alfaro, con una monta, que parte de 14, una adicional, por bajarse sin ser lazado, para 15 puntos, y pasamos a la terna, con lazo de cabeza, de Pablo Jiménez Cruz, calificado de 26 puntos, ya con 3 de tiempo, y del pial de ruedo, se encarga, Zeyn Martínez Caballero, también calificado, de 27 puntos, 53 totales, 175 hasta ese momento, y en la suerte reina, de la charrería, las manganas a pie, tenemos, al campeón nacional, de la especialidad, y es nada más, ni nada menos, que Esteban Solís Bermúdez, quien suelta su primera oportunidad, como ya es, una costumbre en el reglamento, con una base de 12, agrega 12 adicionales, a su floreo, presentando espejo roto, mete resorte, girando en el mismo sentido, de la reata, resorte sencillo, dos pasadas, mangana que remata, de bigotón, acertando en los cuartos delanteros, se lleva la reata al cuadril, para derribar la yegua, y esta primera oportunidad, fue calificada, de 25 puntos, en la segunda, nuevamente, con base de 12, 12 de floreo, para 24 unidades, ya que en esta ocasión, no derriba del cuadril, se va a pulso, 24 totales, y la mangana, con la que se cubre de gloria, y logra el campeonato nacional, en el sentido de la máscara, calificada de 20 puntos, ya con dos de infracción, dos de tiempo, 71 totales, el reconocimiento, del público chiapaneco, que fue apoyar, esta gran agrupación, finalizando, con una puntuación, de 271 tantos, gracias a esta mangana caballo, lograda por Seín Martínez Caballero, de 12, con 8 de floreo, y uno de infracción, para 19 totales, y encabezando el desfile, la reina de la acción de charros, el recuerdo de Don Gavino, del estado de Puebla, también participaron, en este campeonato, de rendimiento deportivo, iniciando con la cala de caballo, de Martín Vargas Ramírez, aquí lo tenemos, llamando a su cabalgadura, en el rectángulo de cala, y en dos tiempos, deja 11 metros, de recorrido, se hace creador, a 8 adicionales, del movimiento de punta, los jueces, en esta ocasión, le pagaron, 2 del lado derecho, 2 más del lado izquierdo, 1 del medio izquierdo, para 33 puntos, 3 de infracción, rabiar, despapar, y abrir el hocico, y así finalizar, la cala de caballo, logrando 30 puntos, para el recuerdo de Don Gavino, y en las colas, Martín Vargas Barba, se luce con esta redonda, de 12, con 2 de distancia, la manera de remachar, voltear a ver al toro, hacerlo girar sobre el lomo, y logrando 34 puntos, el mejor coleador, de su agrupación, Gavino Vargas Barba, en la tercera oportunidad, derribó redonda derecha, de 12 puntos, y cerrando, su hermano, Rubén Vargas Barba, con una media derecha, de 10, con 1 de distancia, para 11 totales, Pedro Romo Ramírez, fue el encargado, de salir en los gnomos del toro, con una base de 14, 2 por salir, con pretal de gasa, 1 de la quita de berigero, y la quita de pretal natural, más 1 de bajarse, sin ser lazado, cosecha 19 puntos, pero seguían sumando, a la hoja de calificación, ya que en el lazo de cabeza, en lo que fue la terna, Gavino Vargas Barba, logra de 28 puntos, la encomienda, y del pial de ruedos, se encarga, Martín Vargas Barba, otro ejemplo de familia, ya que los dos hermanos, consumaron la terna, de 53 unidades, destacaron también, en lo que fueron las manganas a pie, a través de Martín Vargas Barba, acertando lo que fue, la primera oportunidad, que remata, en el sentido, de la contramáscara, la derrodada, base de 12, 9 adicionales, a su floreo, presentando un cambio, por la espalda, para seguir con un resorte, girando en el mismo sentido, de la reata, nos presenta, con dos pasadas, remata derrodada, se hace de la mangana, y se lleva 21 puntos, de lo que fue, la primera oportunidad, y en la segunda oportunidad, mangana de 12, con 9 de floreo, también uno del cuadril, solo que ahora, fue infraccionado, con dos puntos, se lleva 20 totales, con dos de tiempo, 43 unidades, y así finalizar, la participación, del recuerdo, de don Gavino, del estado de Puebla, en 267 puntos, lamentablemente, dos de infracción, pero finaliza, así su participación, vamos a ver, ahora, Hacienda Vieja, del estado de Baja California Sur, recorriendo, cientos de kilómetros, para estar presentes, en este campeonato, Chiapas 2016, destacaron, con el campeón nacional, en cuanto a cola se refiere, Felipe Ceseña, Tortajada, fue el charro, que metiendo 40 puntos, se distinguió, como el mejor, de todo el nacional, y aquí su participación, en la primera, 12 con una adicional, de la distancia, para 13 puntos, redondeando al toro, la segunda oportunidad, también redonda de 12, pero ahora, con dos de distancia, para llevarse 14 puntos, y cubriéndose de gloria, con el campeonato nacional, en lo que fue su tercera oportunidad, de 12 con uno de distancia, 13 unidades, 40 totales, campeón nacional, de rendimiento deportivo, tradicional, pasamos ahora, con la participación, de uno de los grandes equipos, del Estado de México, y nos referimos, a la Sebastián Curiel Fragoso, otro equipo, de familia, originarios del municipio, de Teoloyucan, en el Estado de México, vamos a ver su participación, en el coleadero, donde el hoy Curiel Hernández, derriba, de 6 con dos de distancia, para 8 puntos, Jorge Curiel Novoa, saliendo perfecto, con el toro, se arciona, aprieta la mano, y haciéndolo girar sobre el lomo, redonda derecha, de 12 puntos, y cerrando la tercia de coleadores, Julio Adrián Baños Novoa, con media derecha, de 10 con dos de distancia, para 12 unidades, y en la jineteada de toro, Rodrigo Curiel Novoa, se hace creador, a 15 puntos, ya que tiene una base de 14, un adicional del tentemoso, y uno por bajarse, sin ser lazado, para 16 totales, vamos a ver ahora, lo que fue la participación, de Horacio Curiel Morales, un manganeador, sumamente constante, ya que recordemos, que en su participación, tanto en el estatal, en la fase eliminatoria, como en las semifinales, logró meter, en ambas charreadas, las tres oportunidades, mucha expectativa, levantó Horacio, mete la primera oportunidad, de 12 con 9 de floreo, y 3 del tirón, para 24 puntos, y en esta mangana, prácticamente, se decidió, el campeonato nacional, ya que como podremos observar, suelta con una base de 12, agrega 9 adicionales al floreo, 3 del tirón, pero observen lo que le sucede, al momento de tirarse, y derribar a la yegua, mete la mangana, se deja caer, en forma perfecta, lamentablemente, al momento de estirar, pierde el sombrero, es infraccionado, con 2 puntos, que a la postre, le costaron muy caro, se lleva 22 de esta mangana, pero en la tercera, se cobre de gloria, sacando el colmillo, metiendo mangana, de 12 con 10 de floreo, 2 más por el remate, uno por ser encontrada, de 25 unidades, pero observen la manera, y el conocimiento, que tiene Horacio de las manganas, el caporal, se cae justo frente a él, da un paso de costado, para tener el tirón libre, lo ejecuta, en forma precisa, derribando para 25 puntos, y lograr 71 totales, y aquí con el ángulo, desde la mirandilla, al caballo del caporal, se le van las manos, justo como ya mencionamos, frente al manganeador, él con mucha habilidad, se corre a su izquierda, para lograr el derribe, 25 totales, de esta oportunidad, de Horacio Curiel Morales, el público reconociendo, la gran habilidad, al lograr las tres oportunidades, y de ahí pasamos, a las manganas a caballo, de Daniel Leal Gámez, metiendo la primera oportunidad, de 12 con 8 de floreo, para 20 puntos, en la segunda oportunidad, mangana de 16, también con 8 de floreo, para 24 unidades, se lleva uno de tiempo, para 45 totales, y cerraron, con el paso de la muerte, de 22 puntos, de Daniel Leal Gámez, y así finalizar, la charreada, en 260 unidades, bien por la participación, de la Sebastián Curiel Fragoso, del Estado de México, Amigos, el tiempo se nos ha terminado, por lo que los invitamos, mañana, a continuar disfrutando, de lo mejor, del 72º Congreso, y Campeonato Nacional Charro, Don Moisés Goñi Reyes, Chiapas 2016, que por supuesto, se ve mejor, desde La Mirandilla, muy buenas noches. Soy un cerro más atleto, y voy marcando el paso, con mi lusitano, miren que esta linda bestia, por donde ha bailado, nunca se ha rajado, y por todo este camino, no ha habido un jinete, que se ha aparejado, ¡Gracias!